No me importa jugar de esa noche, que yo quiero un bachiche como toda la cama me hacha Pero brinque y patalón para usted no me trasnocha Yo soy el cine de espadilla el que le rima y me bocha Porque la vima y me bocha yo soy el cine de espadilla Yo no me deja la rima pero no soy mancha, niña Eso me lo canto, Mayra, este es un acto de avilla Que mi no es contra de nadie, vaya amarilla Enfeja y deja amarilla que usted no me hagan a nadie Pero cantando en el alma, a lo mejor en el escuadre Se juntó por la panela de las cuentas de lunares A los temantes para un alto, no se acerca Lo que hace que hay que ir a la gente para un alto Cuidado en mi espadilla la boca porque le doy con las patas Yo soy el cine de espadilla y llegado un género que me mata Cantando contra el punteo, me lo juega aquí en el alma Yo voy a su mentira y me voy a cantando contra el punteo No tanto lo que yo canto, aquí es un arco, lo veo No tanto, yo soy bonito, yo soy un hombre muy feo Pero esto lo veo, tengo para exhibir los retrofuegos Yo voy a retrofuegos, pero me llego sintiendo El día que canta panela, la melodía y me mantengo El día que canta panela, la melodía y me mantengo El día que canta poesía, en mi mente la sostengo Cuando usted vaya al camino, de qué corriente yo vengo De qué corriente yo vengo cuando vaya para el camino Porque a mí no va a ser mío que nos haya su destino Este no me está brincando que se parece un pingüino Vamos a tener que atacarlo porque si no lo es divino Porque si no lo elimino, vamos a tener que regarlo El marco y el país, yo soy el que más feintado Cantando contra el punteo, que se llora me luchado Esto se muere conmigo porque me voy a callar palo El día que canta panela, la melodía y me mantengo El día que canta panela, la melodía y me mantengo Yo soy el cine es polinesa y me mantengo sacando la cuenta Yo soy mi tico castigo, que empieza la herramienta Si no lo mato, que arriba lo mato con la pacheta Los mato con la pacheta, si no lo mato con la pacheta Aunque me abrazan la cuerpa y es herida Que usted lleva casi que lo tiene muerto Yo soy el cine es polinesa y que muy poco me molesto Pero si diga el bochinche, por Dios tanto, que prometo Por Dios, anda más por tanto, dice que sigue el bochinche Desde el tiento que agarra, que en el verso tiene un chinche Aquí hay un arco a sonora, yo no tengo ese corrinche Yo soy aquel que acabé con el polio y los bochinches Yo soy el cine es polinesa y yo soy el cine es mi tibet En el arco en el su trono, el cuento es lo que usted El capacho me ha cargado, eso si vuelvo a dejar Eso tengo mucho tiempo para dedicarle a usted ¡Vámonos, mi querido, usted es lo bueno, yo me cargo! Hay unos que cargo dulces, y otros que los cargo amargos Unos que los cargo puertos, y otros que los cargo largo Después de los cargues hay, si no, van a estar secando Y si no, me andan de acá, yo me tomo una carguesa Yo como no tengo hambre, me rebrotan, pienso más Me gusta ver el guardiente, los parios de Bucaná Es que no sumen respuesta a lo que me quieren buscar Lo que te quiere es dejar cualquier razón, no cuenta Va a describir la barra que aquí no se dan cuenta Y si alguno dice por ahí que deben que se lamenta Si alguno deben 14, no importa, llegué a 70 ¿Hay más que llegué a 70? Si usted le debe 14, y si no le debe 13, va a ponerle a 12 Pero de todas maneras, yo quiero que usted repase Con la compra de espadillas que usted tiene que ver con los reyes Y usted tiene que ver con las palas de espadillas Amigos de guerra mía, no soy una maravilla Yo no buscamos eso, lo que me aburre en las cabillas Soy corazón de concreto, pero ya voy mal de tira Pero ya voy mal de tira el corazón de concreto Si yo lo he recomendado, yo también tengo una mierda Solamente así la espadilla, yo a usted le debo respeto Y también usted me conoce, que soy un hombre dubleo Que soy un hombre completo, yo le debo que usted me conoce Que es cierto que mi cumple empieza a dar para las doce Ya estamos en medio día, casi que llegan las doce Para que escuchan los coplanos, llegan buenas las voces Y llegan buenas las voces, para que escuchen los coplanos Escuche José Villano, digo mi compañero Hoy no me están tirando, porque miedo no me vieron Yo soy aquel que lo puse, no me corra cantinero No me corra cantinero, yo soy aquel que lo puse Yo sé que usted canta fuerte, la confianza me abuce Usted es la talla, maldita papelón, hijo de obrúce Que cuando va por camino, no pone la luz de cruce No pongan la luz de cruce, que va a quedarse el camino A lo mejor en la curva se la lleva el cabrino Que usted vaya corriente, y esto me salva ese vino Y tengo la condición para el vivo florentino De la milla florentina, yo tengo la condición Escuche José Lagreco, póngame mucha atención Te traíste a Madera para darme una condición Igualito que Padilla tiene la misma condición Con él a mi marición, igualito que Padilla Yo no te lo estoy tirando, yo no soy hombre a la villa Yo lo que soy escombrero con la luna y la cabrilla Y cantando al pie de un arco el llamamiento muletilla Yo no mando muletilla, cantando al pie de un arco Y yo tampoco la gente porque ese no me hace falta Yo no como caramelos, y yo no compro viñetas Los que mato son colperos con puras compras exactas Con corazones exactas me buscan los copleros Escuche José Lagreco, yo soy un hombre sincero Amiga de las amigas de mafiales, tarranderos De los tiempos que corren, que lo amargo en un lindero Que lo amargo en un lindero, deja la mierda que corra El arco me da su tono, el grito da una cotorra Y la panela del llano, mata el tiro y la calcorra De la mierda en la compuerta, pa' ver si el verso se jorra Pa' ver si el hombre sincero, el cerebro en la compuerta Claro que yo se la abro y la puedo dejar abierta Y si no yo se la traigo y yo me hace una protesta O se la dejo estrenca para que la gente se meta Porque la gente se meta y se la dejo estrenca Pero si quiere que amarre yo se la voy a amarrar Yo voy a amarrar para nada que deja hablar huevonada Igualito papadillas que le animan pendejas Que le animan pendejas, te vas a amarrar madillas A mí no me amarrará nadie, me llevé mis pantalillas Porque yo no soy un toro y menos mi marromilla Para que me entiendan candela y me comen las costillas Y les cumple las costillas Ustedes le decían candela El buen tirojo en Sarasa nos vamos a subir fuera Que cantamos con sabina, cantamos a panela Para los rayos de la greca que son pavilla y panela Que son pavilla y panela pa' los rayos de la greca Dejen los tiendas que corran, que aquí conmigo se nota Yo soy Vintico Castillo que tengo la puerta abierta Para esos rayos culé con una sabana Y en la sabanita está para esos rayos culé con El arpa me deshuntano, por eso es que me pregunto Dejen los tiendas que corran, yo con ventana me meto Que yo no soy con cabilla, con la de cabilla invento Con cabilla y no se meto, usted choca con cabilla Usted se vino a tu pecho en la zanera y pavilla Tu compañera lo gritan y se pusieron la niña Porque Vintico llevan los palos por las costillas Los palos por las costillas, Vintico que está llamando Eso no me gusta el tuyo, usted se está imaginando Desde Vintico Castillo usted está lo vas a llamar A pavilla y a la grilla lo estoy esmachungando Yo estoy en el momento de venera y energía El arpa me deshuntano, encuentra su melodía La voz me queda en la garganta sobrana que no le diga Yo fui visto en Venezuela siempre y en el hombre ¿Qué le da la compañía que lo ha visto en Venezuela? Desde que hasta que Vintico está formando una rechela Y que yo no estoy sopando, juro, pues que no duela ¿Para que mañana borré con los dientes y con la huelda? Mañana voy a pasar un tanto y espero que se me quema Es que Vintico Castillo nunca ha tenido problema ¿Cómo ustedes van a ganar a los amarillos en la izquierda?